Música Hace 34 años, la Fundación Universitaria del Área Andina nació con el anhelo de transformar a Colombia en un país de sueños hechos realidad. 34 años en los que ser felices no ha sido una meta, sino una filosofía. 34 años en los que nos ha unido la pasión de trascender fronteras y llevar oportunidades a cada kilómetro de la geografía nacional. Música Así fue como nos propusimos llevar la educación superior a miles de colombianos que creían este un sueño inalcanzable. Para mí estudiarlo es todo. Creo que el conocimiento siempre tiene que estar en todo lado. El estudio para mí es primordial. De hecho, en cuanto curso tengo, trato de hacerlo y es una pasión. Para mí fue bastante bueno porque yo sufro un accidente hace poco más de nueve meses en donde perdí la movilidad completa de mi brazo izquierdo. La posibilidad de estudiar virtual, la verdad, me pareció muy buena opción para mí. Era 100% virtual, entonces yo podía estar en mi casa, estudiar desde mi casa y sin descuidar a mi familia ni mi trabajo. Hoy ya son 34 los lugares que han visto la transformación y materialización de las metas de aquellos que decidieron apostarle a hacer realidad sus sueños. Colombianos que se subieron al bus de la victoria y tienen claro que ser profesional no es solo un logro personal, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Logré el objetivo, lo que yo quería. ¿Cuál? Universidad Areandina, ahí donde enseñó cómo puede enseñar el grado primero, cómo puede enseñar el grado segundo, tercero, así de primero hasta quinto. Por eso me gustó el estudio y me salió a mí muy interesante y muy significativo. Yo siempre trato de usar lo que aprendo para favorecer a las personas que están a mi alrededor y pues para mi país, porque pues espero hacer grandes cosas. No me pienso quedar solo como en la empresa y en el barrio, no, quiero llegar luego. Y así como suenan los acordes vallenatos de la innovación en nuestra sede de Valledupar, cómo se saborea el café de las oportunidades en Pereira, cómo se mezclan culturas y tecnologías en Bogotá, a través de los centros de servicio universitario, logramos llevar educación superior con calidad a distintos lugares, cercanos y recónditos en nuestro país. Si no existiera este SSU aquí, tendría la gente que desplazarse hasta Bogotá. Con la Universidad de la Arandina a todos se la recomiendo, porque yo estoy muy contenta con esta universidad, la verdad, que nos ha dado esta oportunidad, que luchen, porque hay mucha gente que quiere prepararse, pero no tienen oportunidades. Y los que la tenemos, ojalá las aprovechemos. Y yo deseo seguir estudiando. Por eso, juntos seguiremos transformando vidas y cumpliendo sueños en todos los rincones del país. Área Andina. 34 años educando a Colombia.